Palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Vamos a escucharlo. Madres de Mayo, querida Estela, representante de las Abuelas de Mayo, no saben cuánto su lucha ha inspirado a muchas nuevas generaciones. Muchos hemos aprendido de ustedes y hemos sido motivados por ustedes. Muchas gracias por toda su contribución para una nueva América Latina. Queridos compañeros, compañeras presentes en esta noche y todos los que nos ven a través de los medios de comunicación. Para nosotros la patria es América, dijo Bolívar, y aquella sentencia que parecía utópica o siempre traicionada por la resignación o sumisión de los gobiernos del continente a los poderes omnímodos, se está haciendo realidad. Y es la más grata noticia para un continente que por la voluntad de nuestros pueblos, por la honestidad y patriotismo de gobernantes consecuentes con el cambio de época, hoy camino unido hacia el ejercicio de la verdadera democracia y la auténtica soberanía. Una de las manifestaciones de mayor emancipación es la creación de una nueva arquitectura financiera, capaz de revertir y desterrar para siempre las taras del egoísmo, el aislamiento y la competencia fratricida por recursos entre nuestros pueblos y países. Una nueva arquitectura financiera que elimine la subordinación a los organismos financieros internacionales y supere los límites de la integración meramente comercial, así como las profundas asimetrías en que ha vivido, o mejor dicho, en que ha sobrevivido la región. La larga y triste noche neoliberal no solamente produjo dependencia económica, sino un acatamiento inescrupuloso de las élites a entidades apátridas, que manejaron de manera periódica y rutinaria las llamadas políticas de ajuste, destinadas a expoliar a los pueblos y a subyugar a los gobiernos, con el fin casi excluyente de garantizar el servicio de la deuda externa. Para la usurpación y usufructo se sirvieron, por ejemplo, en mi país, de la captación de entidades claves, como el Banco Central, puesto a través de absurdas autonomías, al servicio del capital financiero nacional y transnacional. Eran autónomos del país, pero totalmente sumisos a las burocracias internacionales del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Aupando a funcionarios cuyo único interés se circuncribía a obtener un espacio en aquellos organismos. La situación llegó a tales niveles de vergüenza que la oficina del FMI se encontraba en el propio Banco Central del Ecuador, oficina por la cual ni siquiera se pagaba un arriendo. Los ecuatorianos no podían entrar al banco, los burócratas del Fondo Monetario tenían hasta su oficina ahí. Desde la declaración de Quito a principios de mayo de este año, hemos iniciado esta nueva fase de integración latinoamericana orientada hacia la construcción de una nueva arquitectura financiera regional consistente en el Banco del Sur como corazón de una red de bancos de desarrollo reorientados hacia un esquema alternativo. La articulación de los bancos centrales latinoamericanos en torno al Fondo del Sur como eje central y la convergencia hacia un esquema monetario común a partir del desarrollo de un sistema de pagos sustentado en una moneda de cuenta regional. El Banco del Sur, capitalizado con aportes de todos los países miembros, permitirá comenzar a poner fin a esta deleznable e inútil dependencia político-financiera. Digo inútil porque en un incomprensible masoquismo financiero, América Latina tiene más de 250 mil millones de dólares depositados por los bancos centrales fuera de la región. Y paradojas de paradojas, particularmente en el primer mundo, con el pretexto de seguridad y liquidez. Sin embargo, para resolver este problema, el Banco del Sur es todavía insuficiente. El problema de la dependencia financiera. El sumar nuestra capacidad de ahorro nos permitirá multiplicar nuestro potencial de financiamiento de proyectos, sobre todo para la integración regional. Sin embargo, requerimos también ese Fondo del Sur, que permita juntar las reservas depositadas fuera de la región. De forma análoga al Banco del Sur, la suma de nuestras reservas permitirá multiplicar nuestra capacidad de atender crisis financieras y de balanzas de pagos, así como utilizar esas divisas para el financiamiento del desarrollo de nuestros pueblos. No hay ningún impedimento técnico ni financiero para lograr estos objetivos. Se trata sólo de decisión política, visión histórica y superar las trampas institucionales que heredamos de la larga y triste noche neoliberal.